¿Cómo se puede plantear un profesor o una profesora? ¿Cómo se puede plantear un profesor o una profesora o una profesora o una profesora? ¿Cómo se puede plantear un profesor o una profesora o una profesora o una profesora o una profesora o una profesora? Hablando de evaluación, otra reflexión absolutamente básica pero extraordinariamente importante es que antes de evaluar se debe medir qué se quiere evaluar. Entonces, en este currículo todos tenemos absolutamente claro que lo que queremos evaluar son las competencias, no lo que un alumno sabe, lo que un alumno recuerda, lo que un alumno es capaz de repetir, sino lo que un alumno es capaz de hacer con lo que ha aprendido. Entonces, esta reflexión que es extremadamente básica, en el fondo es la madre del cordero de todo el resto. Si entendemos bien que lo que vamos a evaluar es lo que el alumno sabe hacer, obviamente no tiene ningún sentido hacer cuestionarios cognitivos o aplicar escalas de actitudes separadas de los conocimientos o plantearnos todas estas dudas o plantearnos todas estas dudas, qué pasa si un chico suspende la competencia pero aprueba la materia o viceversa. Creo que todo este tipo de problemas se simplifican enormemente si nos centramos en esto, en que vamos a evaluar una competencia, qué sabe hacer. Entonces, ¿qué es evaluar? Pues evaluar es un proceso, la palabra es esto, evaluar es un proceso, o sea, no es un acto que se produce una vez en un determinado momento en la junta de evaluación al final de un trimestre, sino que es una cosa que necesariamente implica el seguimiento a lo largo del tiempo. Entonces, desde que un profesor o una profesora empiezan a trabajar con un alumno o una alumna, desde el primer día se trata de ir recogiendo datos. Luego Isabel os va a comentar más adelante múltiples maneras de recoger datos del alumnado, pero lo fundamental no es recogerlo y decidir como persona que enseña lo que está bien y lo que está mal de lo que han hecho, sino, y lo fundamental, es analizar los datos que recogemos. Entonces, recibimos unos datos del alumnado, los analizamos utilizando, también Isabel os hablará de esto luego, diferentes herramientas, rúbricas, guías, etcétera, pero lo fundamental es que del análisis de esos datos, mucho más importante que producir una calificación es producir, tener algo que te permita tomar decisiones. Tomar decisiones para, en el momento en el que se está produciendo el aprendizaje, poder reconducirlo en función de lo que vas observando que el alumno te va haciendo. ¿Veis que he señalado aquí lo de tomar decisiones tanto al profesor o profesora, pero también al alumnado? Y lo he remarcado de esta manera en el sentido que si a un alumno le decimos lo que hace mal, pero solo le decimos esto está mal y no le damos ninguna explicación, obviamente hay un tipo de alumno que funciona solo, que no nos necesita, que lo haría ya todo bien. Pero muchísimos alumnos necesitan que le digas esto lo has hecho bien, pero esto es mejorable y es mejorable porque aquí ves que ha faltado hacer aquí, necesitábamos que hicieras esto y no lo has hecho. Y entonces en este proceso es importantísimo dos elementos al evaluar. Por una parte, proporcionar de distintas maneras que luego veremos, proporcionar al alumnado cuando le devuelves un trabajo, cuando estás trabajando con él, proporcionarle herramientas que le permitan entender primero lo que ha hecho bien, siempre en positivo, incluso en el peor de los ejercicios hay algo bueno. Pero sobre todo y fundamentalmente, ¿qué le falta para tener una nota mejor en definitiva en su desarrollo mental? ¿Qué le falta para hacerlo mejor? En este sentido, por eso veis que al final de la primera columna comentamos como en este sentido los errores que se cometen son errores, pero también son oportunidades importantísimas de reflexión y sobre todo de retroalimentación, de que se le pueda decir a un alumno esto no está bien por esto, etc. Y en este sentido, y lo marcaba entre paréntesis y lo pongo en negrita porque es fundamental, es ahora el sitio de dejar actuar a la autoevaluación solo cuando el alumno entiende qué ha hecho mal y por qué puede superar su problema y hacer las cosas mejor. Y importantísimo, la co-evaluación, porque entre alumnos tienen un lenguaje, una manera de contarse por qué está bien, por qué no lo está, que nosotros profesores normalmente tenemos dificultad en alcanzar este nivel de comunicación. Pero claro, bien entendido, o sea, la co-evaluación no es solo que te digan esto lo has hecho bien, esto lo has hecho mal, sino que debe acabar siempre en un proceso, una manera de decirle a tu compañero o compañera para que esto estuviera mejor, lo que habría que haber hecho es esto, esto, para que siempre tenga referencia de cómo mejorar sus producciones. Frente a esto, que sería la evaluación, que en breve es un proceso al que nosotros asistimos, pero que está en manos sobre todo de la persona que aprende, que es la que tiene que ir reconduciendo su aprendizaje, frente a esto está la calificación, que la calificación es el modelo más tradicional y más antiguo que tenemos, que es un proceso, al final de un proceso se pone una nota. No sé por qué teníamos la costumbre de hablar de tienes que recuperar lengua, o sea, una cosa se recupera cuando la has tenido, la has perdido y la vuelves a coger, pero si nunca la tuviste no es fácil de recuperar. Una vez que está puesta la nota ya es inamovible y tener siempre lo que he dicho al principio, como no hay que evaluar todo lo que un alumno hace, por supuesto observarlo y tenerlo en cuenta, pero no necesariamente calificar todo lo que un alumno hace. Y luego, sobre todo, tener en cuenta cómo el exceso de calificaciones en un proceso de evaluación conlleva muchos riesgos. Probablemente el más grave es la posibilidad de ser un elemento de desmotivación importante. Cuando un alumno va muy bien y las notas son muy buenas, obviamente motiva, pero en el caso de que el alumno no vaya tan bien, la sucesión de malas calificaciones no invita a intentarlo de nuevo, porque ahora sí que lo voy a conseguir. Hay unos estudios que ahora no puedo, no recuerdo exactamente, pero que he leído recientemente hace poco y lo comentaba Neus San Martín en un documento. Hay estudios realizados que demuestran cómo el exceso de calificaciones, cuando un profesor, a ver si os lo cuento bien, cuando un profesor devuelve un trabajo sin poner la nota, pero sí contando los elementos que deben corregirse, el efecto que produce en el aprendizaje es muchísimo más alto que cuando hace lo mismo, pero además lo acompaña de un 6 o de un 7. Por otra parte, por supuesto, evitar absolutamente que una calificación sea una herramienta de miedo, te voy a suspender, como estáis hablando mucho hoy, pongo un examen sin avisar, si ese tipo de prácticas son absolutamente desmotivadoras, sobre todo no permite superar los errores que pueda haber y se insiste todo el rato en la parte negativa sin dar valor al esfuerzo y a lo ya conseguido por el alumno. Luego vamos a reflexionar también de una manera también muy general sobre otra frase que se repite continuamente en el currículo. Evaluación continua, evaluación formativa, evaluación integral. Entonces, es importante entender estos conceptos porque también de su buena comprensión se debe traducir directamente una buena práctica docente. Entonces, veis que ponemos aquí, la evaluación es un proceso global e integral de todo proceso de enseñanza-aprendizaje y es necesario que sea continua y que todos los actores del proceso participen en la misma. Volvemos a insistir en que la palabra clave es entender la evaluación como un proceso y el sentido del proceso es lo que verdaderamente se oculta detrás del concepto continua. En la práctica tradicional, muchas veces se tendía a entender la evaluación continua como que en lugar de hacer un examen al final solo hacíamos muchos exámenes sucesivos y luego dábamos un 40% a uno y 60% al final y entonces en lugar de tener una única foto teníamos ocho fotos. Pero no teníamos lo que tenemos que tener que es el proceso del aprendizaje del alumno. Entonces, en este sentido, eso es lo que es fundamental que es centrar la atención en el proceso y sobre todo en cómo va aprendiendo el alumnado, cómo se va moviendo desde a lo largo del curso en su aprendizaje. Y cada vez que se detecte que hay algo que no está saliendo bien, tener capacidad de reaccionar para reorientar los aprendizajes en la línea que sea necesario. Este aprendizaje, lógicamente, la tercera palabra clave es que sea integral. Entonces, sí, un aprendizaje, una evaluación ya debe ser continua y formativa necesariamente ya es integral y ya hace que el alumno sea el propio centro de aprendizaje porque nuestro trabajo se centra en cómo cada uno de ellos va evaluando en su aprendizaje. Entonces, trabajar con una evaluación continua implica, en primer lugar, ser muy coherente también con lo que le pedimos a los alumnos. Entonces, si les estamos diciendo que queremos que aprendan a establecer relaciones, a deducir, a jerarquizar, pero luego ponemos un examen con preguntas memorísticas y reproductivas de lo que se ha aprendido o de lo que está en el libro de texto, el alumno va a percibir que realmente lo que te interesa es eso. Entonces, él dirá que esta profesora hace otras cosas, pero él va a lo que va, que es aprenderse los temas para responder a la pregunta como tú le estás haciendo. Entonces, en este sentido, es fundamental que las herramientas de coherencia, cosa de la que hablaremos un poquito después, sean coherentes con esto. Y entonces, me preguntabas, María, comentabas, tenemos los referentes criteriales para la evaluación, pero luego tenemos esa otra evaluación, la ideográfica, que se basa en el propio alumno, y decimos, si tenemos unos criterios de evaluación para aplicar los criterios, muy bien, para la criterial, pero ¿qué hacemos con esta, con la ideográfica? Pues, o sea, realmente, a lo mejor es un poco osado decirlo, pero si miramos lo que hemos puesto en el cuadro, esto es un texto sacado de todos los reales decretos de currículo que, cuando habla de evaluación, dice este texto, en el contexto de este proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas deberán adoptarse tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. O sea, realmente creo que, del análisis de esta frase, cabría deducir, no sé cómo lo veréis vosotros, pero cabría deducir que la evaluación competencial ya es intrínsecamente una y una sola y en sí misma es criterial, porque tienes unos criterios de evaluación que puedes aplicar, pero simultáneamente es ideográfica, porque para hacer esta evaluación competencial tienes necesariamente que partir de las capacidades de cada alumno y de cada alumna y además tener en cuenta sus posibilidades de desarrollo y además el contexto en el que lo estás enseñando. Entonces, tienes unos criterios, es verdad, pero los aplicas sobre personas individuales, en contextos individuales. Entonces, los criterios de evaluación, que luego veremos algunos ejemplos, están redactados, o en su redacción al menos ha habido la intención de que se conviertan no en una, no sé cómo llamarlo, frontera, que cierre el paso a no, está redactado de tal manera que se entienda bien que una competencia no es una cosa que se adquiera sí o no se adquiera, sino que se adquiere de una manera gradual. Entonces, el alumno va a poder adquirir una competencia de una manera distinta en función de sus capacidades, su contexto y lo que nos importa es su proceso de evolución en el aprendizaje. Entonces, los criterios de evaluación, es verdad, que son, por una parte, el elemento que te dice qué nivel de desempeño se espera en un momento determinado en una competencia específica, pero además tiene una capacidad diagnóstica, nos ayuda cómo está este alumno y cómo le podemos ayudar para hacerlo. Entonces, ¿de qué manera podemos hacer esto? En lo que me comentabas de la evaluación ideográfica, pues, lógicamente, también en todos los reales decretos, me he pasado un poquito todavía, me quería adelantar un poco, en los reales decretos de currículo, en el currículo básico, en todos sitios hablan de que cómo los centros docentes y los propios profesores y profesoras deben, a partir del currículo recogido en el currículo básico, cómo deben establecer, enmarcar el currículo en su propia circunstancia. De esta manera, disponemos de un criterio de evaluación en el real decreto básico o en el real decreto de nuestra comunidad, pero es nuestro trabajo enmarcar este criterio, desarrollarlo, ajustarlo a la situación en la que nos encontramos en cada caso. Ahora, hay este siguiente paso de lo que hablábamos antes, cómo calificamos, o sea, cómo pasamos de esta evaluación que decimos competencial del proceso, cómo convertimos esto en una calificación que tiene que llevar necesariamente que la ley nos pide que pongamos en este sentido. Cómo hacer que todos los elementos curriculares, los criterios de evaluación, las competencias específicas, los desempeños que cada alumno haga, contextualizados, etcétera, cómo convertirlos en una calificación. Ciertamente, bachillerato, por su especificidad y por las consecuencias que se derivan luego de acceso a la universidad, etcétera, tiene su propia idiosincrasia. Pero, sin embargo, sí que en las etapas de primaria y de secundaria las calificaciones, como sabéis, son cualitativas. Entonces, ¿de qué manera nos beneficia enormemente que las diez cifras de calificación que se tienen tradicionalmente del cero al diez se conviertan solamente en cinco posibilidades? Pues, esto favorece mucho a la calificación competencial de una evaluación competencial porque es muy difícil centrarse a frenar muchísimo el grado de adquisición de una competencia. O sea, pensar si una competencia se adquiere con un 7,45 o con un 6,78. Más bien, necesitamos una calificación que nos habla en qué términos se ha adquirido la competencia consideramos que se ha conseguido de una manera excelente, que es suficiente, que todavía está en fase de mejora. Lo que sí que está claro es que la calificación continua es incompatible con hacer la media de las múltiples calificaciones que se hayan obtenido en pruebas intermedias. Esto sería incoherente, básicamente incoherente, sea cómo vamos a calificar, a tener en cuenta la calificación del mes de septiembre cuando el alumno estaba aprendiendo y hacerla participar en la media de la calificación de diciembre cuando ya se ha producido un proceso de aprendizaje. Entonces, eso es otro aspecto que hemos de tener en cuenta y aquí hay algunos consejos, observaciones sobre cómo ayudarnos a calificar después de haber realizado una evaluación competencial. Pues la primera recomendación es intentar que cada uno de los criterios que tenemos recogidos en nuestra programación, en nuestra materia, al menos en dos ocasiones a lo largo del curso que aparezcan al menos en dos ocasiones, idealmente un poquito separadas en el tiempo. Con eso es lo que queremos decir deslocalización. De tal manera que el alumno tenga ocasión de trabajarlo una vez, mejorarlo, desarrollarlo, etcétera, y pasado un poquito de tiempo volver a aplicarlo, volver a evaluarlo, a ver cómo trabajas con ello y en este caso también, claro, se favorece mucho que sea en una gradación más difícil de la primera vez que apareció. En segundo lugar, ser coherente, decidimos si alcanza o no el desempeño básico mínimo que hemos establecido. Si ha conseguido el desempeño mínimo básico, lo consideramos todavía insuficiente y si lo ha conseguido es el momento de pensar en qué grado, de una manera óptima, suficiente, justita, aceptable y en último caso sería analizar el progreso que se produce en cada criterio del alumnado, teniendo siempre en cuenta aspectos como valorar siempre el mejor desempeño alcanzado, cuando el alumno ha aprendido a hacerlo lo mejor posible. Ese es el que nos da medida del grado de adquisición de esa competencia que se está evaluando con ese criterio. Tener también, como se comentaba al principio, ver la tendencia en la progresión del aprendizaje, que cada vez se vaya produciendo una mejoría en el aprendizaje y un factor importantísimo por lo que hemos comentado de la importancia de la auto-evaluación y de la co-evaluación es la implicación del alumno y de la alumna en su propio proceso de aprendizaje, porque sin ella no se puede producir aprendizaje. Un aspecto que nos preocupa mucho a muchos profesores, a mí desde luego, es la garantía de objetividad. O sea, da como miedo en esto que estamos hablando ahora como no tener una manera clarísima de contarle al inspector cómo eres tú, María, o a los padres de los alumnos y a los propios alumnos contarle por qué tienes un bien y no un notable. Pero aquí hay una cosa fundamental, la garantía de la objetividad se produce cuando varias personas pensamos lo mismo. Entonces, si hemos conseguido que el propio alumno en su auto-evaluación, sus compañeros en la co-evaluación y nosotros mismos coincidamos en que estás en este punto y te falta esto para hacerlo mejor, creo que conseguido esto es imposible ponerle pegas a la nota. Cuando el propio alumno le diga a su mamá que todavía esto no lo sé hacer, pues nada, vamos a aprender a hacerlo para la próxima. Pero creo que la objetividad viene no tanto porque tengamos múltiples y muchísimas calificaciones del día tal, del día tal, del día tal, sino por el hecho de que tengamos un criterio compartido. Nosotros, el alumnado y el resto de la familia y el resto de elementos que participan en la comunicación. Y preguntan si existe algún documento donde se plasme la vinculación de las competencias específicas con los descriptores. Claro, en el Real Decreto de Currículo cada competencia específica en la parte de abajo pone esta competencia está vinculada a CC1, CAS, de 1, 2, 3, ¿esa es la vinculación con los descriptores? Muy bien. ¿O no he entendido la pregunta? Es que es tan obvio que sí. Sí, sí, la pregunta era... Sí, sí. Yo también entendí lo mismo en la pregunta. O sea, igual es porque... Claro, igual que se quede clarísimo que, verdad que todos entendemos bien que tenemos dos tipos de competencia. La competencia clave que es esta que nos contaba Isabel que viene de Europa que la hemos filtrado con nuestros objetivos de etapa, etcétera, etcétera, que tiene esas ocho competencias clave tienen diferentes descriptores y luego tenemos las competencias específicas que son para cada materia y dicen un niño con lo que aprende este niño en biología ¿qué tiene que saber hacer en este momento, en este y en este de su etapa? Estas competencias específicas están vinculadas directamente porque literalmente lo pone vinculada con... Esto lo podemos ver en cualquier real decreto de currículo de cualquier etapa. Y quizá en esto mi mensaje sería primera cosa en la redacción de los nuevos currículos se ha hecho un gran esfuerzo para interrelacionar todos los elementos curriculares. Entonces no tiene ningún sentido volverse loco intentando evaluar y sobre todo calificar objetivos, competencias específicas tal, tal porque todo está hecho de tal manera o hemos intentado hacerlo de tal manera que todo está interrelacionado y poniendo tu nota como has hecho toda tu vida en tu materia estás haciendo todo el trabajo detrás. Esa fase de relación no la debe hacer el profesorado ya está hecha en el real decreto de currículo. Estamos en la buena línea estamos trabajando en la misma dirección que se está trabajando en toda Europa los países de nuestro entorno vamos a tener y cada vez más mucha ayuda y muchas herramientas que nos van a ayudar en esto y sin ninguna duda este es el camino o sea en realidad esta es la evaluación que todo el mundo a nuestro alrededor está haciendo y seguro que en unos años lo tenemos completamente manejado y controlado pero es verdad que es difícil o sea tengamos paciencia y el trabajo en equipo del profesorado es un elemento fundamental el ayudarse escucharse y ser pacientes con nosotros y se conseguirá al final. Gracias.